Tal como habíamos anunciado hace algunos programas, Nissan decidió fabricar en la Argentina una pick-up. Se trata de la NP300 Frontier. ¿Por qué NP? Por Nissan, pick-up. ¿300? Porque es una pick-up que entre carga y peso son tres toneladas. Frontier porque identifica el estilo de esta pick-up. Se va a hacer en la planta de Santa Isabel, de Renault, en Córdoba, donde también ahí se va a fabricar una pick-up de Renault y también una de Mercedes-Benz, como te lo habíamos contado. Ahora, estuve manejando esta pick-up que va a llegar importada desde México, la vas a ver en el Salón del Auto de Buenos Aires y se va a empezar a vender en Argentina a fin de año hasta que comienza la producción local para el 2017-2018. Características de la pick-up que va a venir a Argentina, un chasis muy fuerte, muy robusto, muy pensado para el trabajo en doble C, quiere decir, son dos estructuras que van soldadas, lo que le da una enorme rigidez a los travesaños y a los largueros. Además va a tener un motor diésel de 188 caballos y vas a poder elegir entre dos cajas. Una manual de seis marchas, realmente muy eficiente, y una automática de siete marchas, con lo cual vas a tener mucha potencia y a una buena velocidad con bajas revoluciones, lo que va a ayudar enormemente a un consumo contenido. Un tanque de 80 litros que te va a dar mucha autonomía, gran capacidad de carga, y es una pick-up totalmente nueva con mucho confort, pensada esencialmente para el trabajo. Obviamente que va a haber versiones 4x2 y 4x4. Te muestro las imágenes, es la prueba de manejo que hicimos en México, en terrenos bastante complicados, por cierto, y la pick-up se mostró muy solvente, una gran estabilidad, es muy silenciosa, muy insonorizada. Podemos probarla en caminos con mucho polvo, también pasando por agua, realmente demostró sus habilidades. Entonces, la NP300 de Frontier de Nissan la vas a tener en Argentina disponible este año, cerca de fin de año, la vas a poder ver antes, y sí, va a haber una producción local que va a estar disponible a partir de 2018. Así que buenas noticias de Nissan, a vos que te gustan las chatas, un vehículo más para competir en un segmento que crece mucho y que, por supuesto, tiene un gran presente y un enorme futuro en la Argentina. Nos gustó el vehículo, muy robusto, mucha fortaleza, en el off-road se mostró muy bien y en la ruta, cómoda como un sedame.